La institución universitaria de Envigado durante sus 26 años se ha caracterizado por formar no sólo a profesionales sino a personas íntegras e idóneas. Hasta el 15 de junio se tienen abiertas las inscripciones para el segundo semestre del año 2021 de los 12 programas de pregrado y hasta el 15 de julio para los 11 programas de posgrado en nivel de especialización y el lanzamiento de su primera maestría. Quiero invitar a toda la comunidad para que se inscriba en la institución universitaria de Envigado en sus programas de pregrado hasta el 15 de junio y pueda acceder a los beneficios que hoy se están brindando entre ellos matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 donde solamente pagarán derechos complementarios. Igualmente estamos en inscripciones en los programas de posgrado hasta el 15 de julio. Los espero. Para realizar la inscripción ingresa al sitio web www.iwe.edu.co, diligencia el formato y conoce las formas de financiación. Si requieres asesoría personalizada puedes comunicarte a la línea 339-1010 extensión 1410.